Música Bienvenidos a la cuarta temporada de Momento Trasumante Si querés ponerle un poco de adrenalina a tus paseos por usuarias, las motos de nieve son lo que necesitas Esta actividad te da la posibilidad de manejar una moto de nieve a través de los caminos blancos en el valle y en el bosque Pero, si preferís no manejar, también podés ir de acompañante En nuestro caso, el guía nos dio unas instrucciones de manejo y salimos a recorrer el bosque nevado por los circuitos demarcados Además de ser divertida, es segura y recomendable para realizarlo en familia o con amigos Algunos centros invernales te dan la posibilidad de hacer la travesía de noche En el próximo episodio nos bajamos de las motos y nos subimos en los catamaranes para recorrer el canal de Beagle Si te gustó este episodio, déjanos un like Hasta otro Momento Trasumante Música